Un hombre te está engañando si dice estas tres cosas. Cuando un hombre te engaña, cuando un hombre te está viendo la cara, generalmente emplea una serie de mentiras y una serie de cosas que, conjugadas con otros comportamientos, con otras actitudes, delatan su engaño. Delatan que se está viendo con otra mujer y lo que es más, lo dejan en evidencia, lo dejan en tal evidencia que eres tú quien debe determinar si debes seguir con él o no. Pero exactamente, ¿cuáles son las cosas, las tres mentiras típicas que dice un hombre cuando te está engañando? Hoy, en este video, vamos a estudiar tres de ellas, vamos a hablar tres de ellas, vamos a divertirnos un poquito con tres cosas que generalmente dice un hombre que está colocándole el cuerno a la mujer que dice amar. Si un hombre te está poniendo el cuerno, de ley, de ley te va a decir una de estas tres frases. Y antes de empezar este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad de más de un millón cien mil miembros, un millón cien mil fans. Así, quiero pedirte que una vez que hayas visto todo este video y una vez que hayas terminado de ver todas las frases o todas las cosas que un hombre dice, quiero pedirte que me dejes el emoji de un corazón púrpura en los comentarios. De esta manera, sabré que este video te ha encantado, te ha gustado y desde luego quieres ver más. Sin más que agregar, entonces, empecemos. Cuando un hombre te está engañando, generalmente lo hace tratando de elaborar ingeniosas mentiras para poder ocultar que lleva una segunda vida, tiene una segunda relación con alguien más. Tristemente, para que una mentira cobre vigencia y pueda germinar, necesita de una persona crédula e ingenua que crea esa mentira. Lamentablemente, una persona cuando está siendo engañada, su primera reacción es no creer y no prestar atención en los hechos que se están gestando enfrente de ella. En muchas ocasiones, las señales, en muchas ocasiones, las frases. Muchas veces, todos aquellos indicios son demasiado claros, pero aún así, ella decide ignorarlos porque en el fondo quiere creer que nada de eso es cierto. Sin embargo, hay que tener la mente muy abierta y el corazón muy fuerte para asimilar cuando alguien te está poniendo el cuerno. Así es la primera cosa que un jeriego, así es la primera cosa que un infiel propiamente te va a decir y la primera mentira que va a emplear es esta. 1. Salí tarde del trabajo Lamentablemente, muchas mujeres están dispuestas a que les mientan con tal de no afrontar una verdad dolorosa, la verdad de que están siendo engañadas, la verdad de que la relación está próxima a llegar a su fin y está próxima a escribir su mensaje póstumo. 2. Porque sencillamente la relación ya está llegando a su fecha de calucidad. 3. Tristemente, muchas mujeres hacen este sacrificio por los hijos o por no tener que enfrentar una verdad que duele, porque les gusta la mentira que es cómoda, que es placentera, que es de alguna manera azucarada y que no lleva a la confrontación de nada. 4. Sin embargo, cuando un hombre te dice, salí del trabajo tarde, es que tuve que hacer otras cosas, es que el jefe me pidió que me quedara hasta esa hora, y ya tienes que empezar a sospechar cuando ésta se conjuga con otras señales, con otras frases. Así, la típica frase de todo infiel es, salí tarde del trabajo. Número 2. Es solo una amiga Tristemente, y en muchas ocasiones, va a pasar que tú encuentras al chico con el que mantienes una relación, abrazado muy acaramelado, muy cerca, con otra mujer. Y obviamente tú vas y los increpas, les preguntas, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Porque están muy abrazados, porque hay demasiado cariño entre los dos, y él te lo dice, él lo único que te dice es que es una amiga. Tristemente, y en la mayoría de los casos, mejor dicho, esa mujer de quien tú sospechas, es quien regularmente es la amante, el cuerno de tu pareja. Tristemente, cuando la intuición te revela una verdad casi inequívoca, el error que puedes llegar a cometer es ignorar esa intuición. Cuando te das cuenta que él está saliendo con otra chica y lo está haciendo de una manera cada vez más sospechosa, es cuando tú debes encender las alarmas. Cuando un hombre dice que solo es una amiga, te debes preocupar. Y es cierto, en cierta medida, a una amiga no se le va a tratar con tanta cercanía, con tanto cariño, con tanto contacto físico. Cuando tú empiezas a notar que hay mucho contacto físico entre él y ella, cuando hay palabras cargadas de romance, y cuando tú le encuentras conversaciones con ella en el celular, hablándose de manera muy cariñosa, diciéndose mi amor, cariño, mi cielo, naturalmente ahí no cabe la palabra amistad, porque entre amigos va a ser muy difícil que dos personas se traten de la misma manera o se traten de esa manera. Y lo que es más, aun cuando existiese la posibilidad de que entre hombre y mujer, siendo amigos, se traten de esa forma, no debe caber ese comportamiento por los malos entendidos que puede evocar, que puede invocar a la relación de una de las partes. Entonces, ella, si tiene novio, no le va a convenir que su pareja se entere de la manera en cómo se refiere, o la manera en cómo ella se comunica con otro hombre, y a la inversa es igual. A tu chico no le va a convenir y no le va a interesar que tú notes cómo él se trata y cómo se dirige a ella. Así, los dos van a tener que marcar una distancia muy, muy, muy clara, en tanto que sea distinguible la amistad que hay entre los dos. De tal manera que no se preste a un malentendido. Pero cuando él te está poniendo el cuerno, y cuando ella le está poniendo el cuerno a su novio, esta marca generalmente no se intenta borrar o invisibilizar, sino que simplemente se deja negligentemente. Son como pequeñas migajas de galleta que van quedando en el suelo cuando uno empieza a notar que algo aquí está raro. Número 3. Es que sos paranoica. Una de las cosas que muchas veces hace el infiel es reducir tu percepción de la realidad a una mera conjetura, a una mera hipótesis, a un mero invento o chisme. Toma la realidad y la reinterpreta para su conveniencia, haciendo ver que tú eres la que está mal, la que tú eres la que está viendo pájaros donde no hay, la que está viendo demonios ahí donde no existen. Lamentablemente un infiel, aun cuando es atrapado siendo infiel, se va a valer de la ardimaña, de la retórica, se va a valer de la manipulación para que tú incluso seas cómplice de esa infidelidad. Parece estúpido lo que estoy diciendo, pero muchas veces el infiel va a querer que tú lo apoyes en la infidelidad para que tú mismo contribuyas, para que tú misma contribuyas a que él te ponga el cuerno. Parece una tontería, pero muchos hombres que son infieles generalmente van a reducir tu percepción de la realidad haciéndote ver como que estás loca, como que estás paranoica, como que se te zafó un tornillo con tal de hacerte ver como la mala de la historia, con tal de hacerte ver como que eres la persona que no está en sus cabales. Tristemente muchas mujeres contribuyen a esto porque de nuevo no están dispuestas a encarar una verdad dolorosa, una verdad que las confronta. Y muchas mujeres no quieren ver esa realidad porque tienen miedo de quedarse solas. Ya como lo comenté en otro video anterior, el miedo a la soledad es una de las cosas que pueden dañar el amor propio que una mujer puede sentir y lo que es más dañar el amor que otra persona puede sentir hacia ti. Por supuesto el amor propio y el miedo a la soledad no garantizan que te vayan a ser infieles ni tampoco te garantizan que no te vayan a ser infieles. Al final solo es un juego de probabilidades, pero es más probable que la gente te sea fiel cuando no le temes a la soledad. Así, como hemos visto en este video, las frases más comunes de un infiel fueron esas tres. Espero que me coloques el emoji que te sugerí al inicio de este video y también te suscribas a este canal para que podamos publicar más y más videos de esta clase y nos podamos divertir. Mi último consejo es que diviértete. Si te pusieron el cuerno, pues sencillamente déjalo pasar, tómalo con humor y sigue hacia adelante. Así no me voy sin antes sugerirte que veas otros videos que hice para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!